Muy buenos días y hola a Tutu Youtube Mira, parezco Rocky Balboa, ¿no? Con la toalla así. Pues venía yo por la calle así. Porque ha empezado llave de golpe y me veía un amigo mío y ella me estaba diciendo para qué puedo caer. Digo, vas a vivir. Se vea más de piso. Nada, sin novedad en el gym que yo para mí mejor, ¿eh? Yo prefiero llevar la reclamación a la oficina porque para cinco euros yo prefiero que hagan las cosas bien que a otros que vengan detrás les servirán. Sergio, ¿has encontrado lo de mi tarjeta de la Seguridad Social? Hoy tenemos que ponernos a buscar la tarjeta que yo no sé dónde está y tengo que esta tarde... Uy, os tengo que contar. Mira, he tenido una pesadilla esta noche pero de estas que te despiertas miren que bien estamos aquí en el bate de estas que te despiertas siendo consciente de decirme quiero despertar de esas, mira era que yo estaba en el estudio y entraba alguien por... entraba un niño por la terraza y ese niño era porque le iba a abrir al adulto que estaba esperando y a mí no me salía la voz para pedir ayuda que agobio me da eso cada vez que tengo situaciones, sueños así de miedo que tengo que gritar no me sale la voz para pedir ayuda me salió un hilo de voz y me escuchó el jardinero de allí ¿tú sabes esto por qué me viene? porque anoche estuve viendo un programa de un señor que alquila el apartamento para en Viranvir y se le habían metido uno bueno, pues él vio que había unos metidos pero al día siguiente vio que ya sacaban bolsas y tal dice, mira ya se han ido, no hay problema no le voy a decirle a mi hermana para que no tenga problemas para que no tenga miedo se viene la hermana que es copropietaria y están en el piso ¿no? y le dice y a esto que ella siempre deja la llave metía estaba allí y escucha como que meten la llave y ya cuando no pueden meter la llave pegan una pata a la puerta a esto que viene la policía la policía ya se pone muy nerviosa dice, es que este señor tiene alquilado el piso y dice, pero como que tiene alquilado el piso si nosotros no alquilamos el piso porque eso fue una época que lo tienen alquilado según estaba diciendo ella y dice, usted tiene la escritura le enseña la escritura le enseña los planos porque lo tenía todo y este hombre que por lo visto es un hombre que vive en el piso de al lado le enseña un contrato falso como que él tiene alquilado ese piso también bueno, pues después de dos horas ellos van y comprueban porque ella le dice que vayan y comprueben al piso de al lado que él tiene allí sus pertenencias efectivamente lo comprueban pero le dicen que a esto que llega el hermano y le dicen no la tenemos que llevar detenida por detenimiento de morades pero si es que es mi casa dice el hermano mira mi hermano no lo hagáis nada yo me hago cargo como si hubiera sido ella se llevan al de hermano al propietario del piso echan al propietario y a la propietaria del piso se lo llevan esposado porque según dicen es el protocolo y le dan las llaves al ocupar mira los que estaban allí en la tertulia se quedaban muertos que fuerte, que fuerte, que fuerte de verdad es que esto, es que esto es decían pero ufff es que no, por mucho que se diga es que esto no tiene explicación no tiene, no tiene uy, y otra cosa que os tengo que decir ay madre mía esta mañana me han mandado un vídeo de TikTok diciendo que cierto supermercado que él no nombra y yo no voy a nombrar tampoco para no meterme en lío utiliza insectos para los productos alimentarios y además que no es bueno es la cochinilla y pone que es el daño que hace todo lo que ponga es 120 es cochinilla y eso lo ponen en los alimentos yo me he quedado se lo he pasado a mis hijos digo mira que hay algunos de los que vosotros coméis está ahí el jamón no yo ya se lo como jamón jamón y queso toda la vida mira jamón, queso y gambas se acabó esa es la dieta que hacía yo en el rocío yo voy a desayunar mi pan con aceite que esto es aceite, aceite y de verdad que cosa y a buscar lo de ah y a mirar también que me ha venido ya hoy el recibo de del ayuntamiento me ha venido el de gestión de residuos y no sé si tiene que entrar ahora el del IBI y tengo que mirar a ver si es suficiente para 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 poder cubrirlo que voy a desayunar que vaya mañanita que he tenido yo a ver todavía no puedo ni ni meterme en el cuarto de baño por un lado he encontrado la tarjeta de la seguridad social por otro muy importante creo que tengo un vídeo en mamá como lo hago explicando cómo ahorrar dinero en el seguro este año se me ha vuelto a pasar y ¿sabéis cómo me acabo de dar cuenta? yo siempre os digo os dejo en la pantalla final un vídeo de justamente hace un año viendo el vídeo esta mañana dice en el vídeo estoy al hablar con los del seguro digo el seguro del hogar por un lado ha venido la basura que ya he visto que bueno que no tiene por qué venir juntas que el año pasado vino la basura en junio y el vídeo en julio de todas maneras ya tengo el dinero para dejarlo cubierto y ahora me he puesto a mirar el seguro efectivamente 187 euros el seguro yo me muero y ya no me da tiempo porque tú tienes que el seguro tienes que avisar un mes antes para tienes que avisar para que te das de baja total que ponía siempre te ponen si pagas ahora con tarjeta me daban 40 euros para el corte inglés yo digo mira lo iba a hacer pero antes de hacerlo digo yo voy a llamar por teléfono y voy a preguntar vamos voy a hacer caso a los vídeos que hago he llamado por teléfono digo oye mira lo que me pasa que me he dado cuenta que me el seguro del hogar es dentro de tres días y es que me parece muchísimo 187 euros solamente para el contenido yo no tengo asegurado el continente yo tengo asegurado el contenido que sí es verdad dice tú eres buena cliente pero es que este año han subido mucho las cosas digo ay mírame a ver si te lo pago ahora con tarjeta a ver si me puede hacer algo dice espérate que consulte a ver si te podemos hacer un 20% lo ha consultado 20% bueno pues ya en vez de pagar 187 pagado 149 oye quien no llora no mamá pues eso es lo que tenéis que hacer y eso lo tengo yo en el vídeo del canal como el de en el vídeo del canal es que de verdad no me esperaba este gasto ya sabéis lo que he hecho en el calendario que tengo que lo tengo con el que está todo con el móvil con el de ese ya me he puesto para el 15 de abril que me avise del seguro del hogar para yo mirarlo antes en otra compañía y ya decirle a mi compañía mira que tengo esta propuesta y entonces ellos normalmente te la igualan ¿sabes? si las propuestas son parecidas entonces siempre conviene antes del mes chequear un poquito a ver cómo está el mercado para achuchar porque si tú lo tienes domiciliado vamos a ver si yo no llego a ver el vídeo a mí el día a día me hacen raca y yo tengo que pagar los 187 euros y calladitas menos más que me he dado cuenta nada prácticamente con un día antes ya tenía bastante alegría por dios en fin será fin que os lo digo para que os sirva a vosotros de estar atentos a hacer lo que yo he dicho ahora ahora estoy en el calendario en el que me avisa por el móvil y por el ordenador que me avisa de la fecha de la basura en junio el IVI en julio y los seguros que tengo este y después el otro en octubre que son los pagos gordos que tú te puedes decir uy leche que sinceramente lo he pagado por la tarjeta de crédito porque ahora mismo estoy a espera de pagos pero luego ya a final de media lo tengo yo pagado ¿sabes? pues esto es lo mío ya está aquí la mamá ya ha venido del médico es que me está preguntando mi hijo mamá ¿qué te ha dicho el médico? pues se lo voy a explicar aquí delante de vuestra mira chav el médico no va a ganar ¿tú sabes que me ha dicho? para lo de la manchita de aquí de la cara que si se me hincha otra vez que vaya otra vez pero si le digo pero si son dos años que esta manchita de aquí que va creciendo se pone dura se cae me sale sangre luego otra vez me ha mandado una cremita y que bueno que otra vez cuando crezca que vaya una cremita la mancha de atrás que eso habría que quitarlo pero que como hay una lista de espera de un año y medio un año y medio de un año y medio digo bueno pues apúnteme apúnteme porque si llevo tres años con esto tres o cuatro digo si llevo tres o cuatro años con esto apúnteme para que ya esté la lista de espera que no que le han dicho que a no ser que sean cánceres de las manchas que son cáncer ya que no le hacen la cirugía digo ah o sea que habría que quitarlo digo entonces para que hacer las campañas muchas campañas en la televisión de si un lunar te crece si tiene la forma irregular si te pica le digo yo tengo todos los síntomas encima por la noche noto como tensión con tu cuesta hacer de gobierno eso si tienes un seguro privado que ahí te lo haces y en un volado y ya está no te hacen nada y cuando te cuesta para quitarte yo no sé no tengo ni idea porque yo siempre por preguntar pues que nada que vaya dentro de un tiempecito a ver si ha bajado la lista de espera manda Lele las rodillas que siga haciendo ejercicio ya está pero que no lo haga con mucho peso vamos que me cuide yo sola y ya está que me ha mandado el ibuprofeno y ya está así que luego dicen digo para que tanta campaña tío en vez de gastarse el dinero en todas las campañas que se gasten el dinero en atender a la gente ¿no? hazlo que otro día miquilla domingica sigue en la misma línea eh no no está comiendo mucho es más cuando la cojo yo para llevarla para comer la noto como más delgadilla a ver qué pasa ahora está Sergio ha ido a llevar a Nora a su tratamiento semanal a comprar pastillas yo tengo encargadas otras pastillas en el en el veterinario porque ya sabéis que todo esto sigue su tratamiento y voy a ir a que vean la cámara por el ruido este de crrrr si vosotros observáis los vídeos de la pantalla final de hace un año también se escuchaba el ruido pero si vais más atrás porque yo es que soy de esas yo es que veo eh que de la pantalla final luego le doy otra vez de la pantalla final y en eso no se escucha nada voy a llevarla a ver qué me dicen a ver si hacen un presupuesto o algo eh si no pues bueno pues tenemos los móviles y tenemos que seguir grabando con el móvil de todas maneras este mes no estoy este mes puf que me ha venido ya sabéis que me ha venido de todo y aún tengo que comprar la funda para el colchón que yo digo bueno a ver si el mes que viene no, no puedo comprar el mes que viene la tengo que comprar este mes porque eh yo tengo que hacer el día uno tengo una salida de de temporada larga y me entra otra entrada de temporada larga y tengo que tenerlo porque yo es como si fuese para mí ya sabéis y yo lo que son las almohadas y los colchones súper protegidos porque es algo que pienso que que no sé un poquito de de porfavones es lo que a mí más me molesta ¿no? como todo de hecho tengo que mirar también ya un par de sartenes porque me da a mí que estos que están ahora si están cocinando más y tengo que tener siempre un juego en casa para en un momento dado pum hacer el cambio ¿sabes? bueno pues estaba esperando a ver si venía Sergio porque mira mi Norita mira que conmigo se va de paseo estupendamente ayer claro ayer se me quedó la pobre triste porque dice se va esta a las 6 de la tarde y no me lleva pero claro fue al médico fue ella fue al médico ya lo sabéis dice que ahora con nadie llegó a la puerta de la calle que ya estaba temblando que la he tenido que llevar en brazos me ha mandado un vídeo de allí del veterinario y la pobrecita a mí temblando y yo estaba esperando que llegase primero para decirle a mi Nora que no vea que no estoy y segundo para ver lo que le ha dicho le he dicho dirle lo de Quilla pero Quilla no la llevo no por nada sino porque con esta edad cuanto menos meneo le des mejor hoy tiene Xavi descanso no tengo que estar pendiente de las comidas estoy aquí no tengo que estar pendiente de las comidas ni nada mira el vídeo que me ha mandado a ver si lo veis la veis mira la orejita como tiembla mira la pobre pendiente de todo mire 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 el de bleque ay que lástima de ella por dios si esta ya llegando bien si todavía no la han atendido me voy no me puedo resistir a grabarlo el afilado con su bici mira este es el sitio donde he comido otro día el choripán la empanada de gente en el pie mirad eh es que no eh con el sonido del afilado mira como vengo de entretiempo ve el hombre al aire y chaqueta que tiempo de loco las gafas de sol y el paraguas y sabes que me han hecho falta las dos cosas ay yo me he visto el afilado que gracioso eh el hombre pero típico típico de aquí del pueblo ay bueno pues malas noticias no hay solución para la cámara dice el señor que las cámaras con el tiempo el enfoque automático que empieza a sonar y que eso no tiene solución la única solución es un micrófono externo pero este modelo no permite micrófono externo con lo cual es lo que es no se podría probar ponerla en otro tipo de grabación voy a probar ahora uy que oscuro es que he probado ponerlo en modo vídeo no en modo automático pero no ves lo oscuro que se ve no se si el sonido sonará mejor pero esto se ve oscurísimo que va que va no 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 ya ves tú una cámara que cuesta a mi no me costó eso pero que cuesta 700 euros madre mía en fin lo voy a poner en el otro modo eso por un lado por otro me he llegado algún esto que pena que no tengáis vosotros estas tiendas y he comprado ya eh para agua que os decía menos mas que tengo este chiquitito además que se seca súper rápido que lo me cabe en el bolso he comprado como os dije la funda otra funda del colchón para tenerla con la que se vayan estos clientes 10 euros la que no tiene plástico de 1.35 que se me adapta perfecto al colchón de 1.40 10 euros y ya la habéis visto en los vídeos que es buenísima y luego he visto como dije digo tengo que tener sartén porque es lo que pasa ahora se me van los clientes por la mañana entran los otros a las 3 horas y ahora las sartenes están estropeadas que hacen ir corriendo al chino y pagar las mascaras así que mira he visto estas 14 euros las dos digo pues estas mismas si yo compro de las que sean así de ofertillas las dos he cogido estas dos y yo las tengo guardadas aquí tú 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 en tu casa cuidas el teflón ¿verdad? pero cuando suelen venir de vacaciones no lo cuidan igual entonces pues eh hay que asumir estos gastos y bueno todo esto sabéis que se desgrava y luego ya me he pasado si es que no se puede salir a la calle tío mira entráis hoy que sale a la calle 100 euros ¡uh! como llego ahora la pastilla de minora 20 euros que esto ya sabéis que son por ahora escúchame que sabéis cuánto pesa que me lo ha hecho el Sergio y me queda muerta claro al subir el peso ahora le van a subir la dosis de pastillas y ahora van a ser más de 60 euros al mes 7 kilos y medio y yo me acuerdo que estas pastillas en principio eran tres al día o no una y media sí tres al día una y media y una y media como pesaba poco me la dejaron en dos al día pero ahora ya la moza me pesa me pesa la moza ¿verdad? moza moza boza a mi voce me mata ay yo te pego miren ya ¿has visto como llueven o nada? bueno pues voy a colocar las cositas y vamos a ver que comemos hoy que mis niños están en el gym y les he dicho una oferta en el día que el bronceador de 50 de protector 50 está a 5 euros se acaba la batería y mira lo que acabo de ver ¿sabéis esto que es? una pastilla que se ha guardado y la ha escupido y diré a ver si hay suerte con el robot y viene y lo recoge y no lo ve esta por eso va para adentro ahora otra vez que le he dicho yo a Sergio Sergio llégate porque si valen a 5 euros los coge coge de 4 o 5 de cara al verano que cuando estés trabajando en la playa ahí sí que necesitas eso le he dicho mira para que vaya yo te digo una cosa si tú no vas luego cuando los tenga que comprar en el mercado una que no me acuerdo pero habían subido digo yo pago hasta 5 euros el resto lo pagas tú y así es va oye que acabo de terminar de comer a ver que no tenga los dientes sucios no el otro día me comí un caramelo de regalín mira se ve quedado todo lo negro que no vea pues mira le he preparado a esta gente unas patatas aquí las tienen revuertas con hueco y con salchicha a ellos les encanta yo no me las como así y porque es que tengo las carnes pero le voy a hacer los filetes esta noche y las pastas y eso también es que hoy como están aquí los dos iban a venir ya que lo que me ha dicho el Sergio que se ha parado en el día y estaba la oferta he comprobado y dice cuantos cojo digo hijo pues cojo yo que sé a ver por mi cogía 10 que es que he gastado uno a la semana pero digo mínimo 4 ha cogido 5 y después me he dado cuenta yo porque me ha mandado la foto se ve se ve ahí que ponía precio exclusivo del club día entonces lo que he hecho digo ay mira hijo digo pues le he mandado una foto de la de la tarjeta digo toma la foto de la tarjeta y con la foto de la tarjeta le ha leído el código de barra así que muy bien porque mira así si el código de barra lo leo con el móvil mejor hacerle la foto a la tarjeta y no tienes que estar llevando siempre que antes ibas a comprar te acuerdas que antes había las tarjetas chiquititas para meterlas en el llavero pero si con foto le funciona y si dice que si queda funcionado otro gasto que tú dices si son 5 euros pero 5 por 5 25 pero es lo que tiene que luego se luego es un ahorro no me acuerdo cuánto estaba en el mercadone pero estaban entre 9 y 13 no es que es lo que tiene y claro trabajando en playa es diferente porque una cosa que se ponga el 30 que se lió la 1 uy el 30 una cosa que vaya un ratito a la playa y otra cosa que esté todo el día y más que cuando está en el agua tiene que tener bastante puesto de todas maneras cuando está en el agua creo que es una hora máximo 2 pero bueno listo ya tenemos eso también quitado ahora lo enseño cuando lo traiga ya llega mi muchacho dónde está que están esperando aquí toda la gente velo la oferta cuánto costaba en el mercadona tú te acuerdas sergi cuánto 3.50 3.50 ese es el otro cachondo también que no si estuvimos hablando lo que habían subido un montón que era más de 10 que regalo que regalo de verdad mamá que regalo que no compras ningún regalo que ilusión mamá que ilusión de que no he hecho ningún regalo que alegría que ilusión que alegría que ilusión venga que yo después de comer más platanos y necesito mis 5 minutos hoy es el mejor día de hoy ¿tienes examen de qué? de los sororritas ¿en serio? si no lo han dicho esta mañana me cago en la madre que parió Paniti con las manos negras que trabajo es que no sé por qué no te ponen los guantes viendo y guantes pues aquí lo tenéis es que es la misma cantidad eh no os pregunto hasta cuándo está la oferta ¿no? hoy es el mejor día de mi vida hay regalos mira hola que regalo que buen regalo el palmero Sergi guárdalo en tu cuarto si total si tú lo gastas es como el agua en fin pues ya lo sabes y aprovechad hay como el agua mira anoche estábamos, mira que risa estaban ellos con música en la cocina cocinando y ahora llego yo eh na 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 sobreviviré cantando y el choi mira los tres ahí bailando digo ¿tú te imaginas que nos esté viendo de un vecino? porque claro por la noche está la luz encendida y se nos ve dirá estos tres es que están pilladísimos de la cabeza porque nos tiramos ahí cinco minutos cada uno no estamos locos que sabemos lo que queremos vive la vida igual que si fuera un sueño que gana estoy sin novedad que no me dicen nada esta gente está esperando a ver si se me pasa y yo no llevo la reclamación y yo estoy contando los días para llevar la reclamación si es que las cosas bueno tú me lo habéis dicho en los comentarios eh me habéis dicho que llevo la razón y que he hecho muy bien porque lo que yo estoy haciendo beneficia a muchas personas oh hoy sí que estoy sudando me voy a meter directamente en la ducha porque mira he ido ya de paso que había visto la comida de Nora que la última vez que la compré pagué dieciocho dieciocho creo porque al final con los gastos de envío la comida creo que costaba trece o catorce y con los gastos de envío dieciocho y la uy espérate no 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 yo no mira es que raro dieciocho con cuarenta y ocho cosa más rara bueno pues ya está otro gasto más eso que es pero muy fácil ah pues si es algo interesante ya lo vais a ver en un próximo vídeo no se os olvide activar la campanita están llegando cositas de colaboraciones ya habéis visto algunas una está muy bien otra están bien para aprovechar lo que yo digo y bueno vosotros sabéis ver no así que voy a ver lo que ha llegado vosotros si os quedáis con ganas ya sabéis lo que tenéis que hacer darle ahora al vídeo de la pantalla final a mí me encanta verlo y yo me despido de todos vosotros os doy las gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí os mando mil besotes por aquí va el vídeo espérate que es muy mal lo vamos a repetir espérate no con la cocina espérate no si la frego una en la cabeza no lo puedo llegar así ahora por aquí va el vídeo de justamente hace un año para que le eches un vistazo y el último por si te lo perdiste chao chao y corta chau chau te lo puc chau chau Gracias por ver el video.